del pastores hace 10 años el facebook está terrible y ahora conecta nuestras transmisiones literal, literal es como en los 80's cuando el relajo de la música la batería es del diablo la guitarra eléctrica con distorsión es del diablo hoy día, 20 años después ahora todo es angelical ahí está la distorsión, ahí está la guía ¿quién cambió? pues Dios no cambia los que cambiamos somos nosotros nosotros cambiamos nuestras percepciones, nuestras opiniones pero tenemos que ver lo que Dios está haciendo